Con alguno. Bueno, está con nosotros el señor Juan Sclar. Hola Juan, querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Matías? Bien. Emilce, ¿cómo les va? Bien, muy bien. ¿Cómo te va a vos con esta lluvia? Eh... Perfecto. Bien, bien. A mí no me jode la lluvia. No, no te jode. ¿Te pira? Sí. Como dicen en los países nórdicos, no hay mal clima, hay mal abrigo. Claro. En este caso, exacto, mal impermeable, podría ser. Yo odio la constancia. Yo viví en Trinidad y Tobago. ¿Cuánto tiempo? Un año. Viví en Trinidad y Tobago. No sé si lo recordabas. Yo tampoco, a veces lo olvido. ¿Por qué viviste...? Era la época oficinista, rugby, antes del quiebre. Antes del quiebre fui deportado también de Trinidad y Tobago. En realidad fui escoltado hasta el aeropuerto por las fuerzas de seguridad. Deportado, deportado. ¿De qué lado? ¿Trinidad o Tobago? En Trinidad. En Tobago no vive casi nadie, viven 60 mil personas. En Trinidad viven un millón y pico. Fui a laburar. Fuimos a remodelar la empresa de celulares del Estado. De Trinidad y Tobago. De turbio todo, ¿no? Turbísimo, pero es un laburo. Te ofrecen un laburo, no preguntas. Y más en el exterior, a los 20. A los 21. Me pagaban súper bien. Era una aventura increíble. Me pagaban en dólares. Fue una aventura increíble. Incluyó atentado terrorista, tsunami, terremoto. Todo te pasó. Le trajiste suerte. Nunca escribí al respecto. Siempre creo que tengo que escribir sobre el día en que estoy en la oficina. Pero qué fue... Pará, y me gusta este ranking. Terremoto, atentado terrorista o tsunami. Que es más terremoto y tsunami, medio es el mismo combo. Sí. No, lo más duro fue la deportación. Lo otro sucedió medio que por las noticias. ¿Por qué te deportan, Juan? ¿Por qué me deportan? Porque a pesar de que habíamos ido a trabajar para el Estado, fuimos medio de ilegales. Con una visa de turismo. Y todos los demás trabajadores de la empresa volvían a Buenos Aires a ver sus familias. Yo encanutaba la guita de los pasajes y me la quedaba. Con un arreglo con la empresa, me quedaba con el 50, 60% de lo que salía el pasaje. Entonces, al mes 3 que estaría adentro, un día estaba en la oficina. Yo había ido a hacerme un corte de pelo, pero fui a una peluquería de negros. Donde cortan pelo, mota. Y me vieron a mí con mi pelito lacio y me hicieron cualquier cosa. Estaba como... Me veía muy mal. Estaba ahí. Me afeitaron las cejas. Estaba ahí con mis autos. ¿A dónde? ¿A dónde se metió? Vos fuiste a cortarte el pelo. Te afeitan las cejas. ¿No pudiste decir, no, esto no, esto no? No, yo cuando voy al peluquero lo trato como me gusta que me tratan a mí los productores. Lo dejo trabajar en paz. Mirá. Pero te afeitó las cejas. Pero es tu pelo, es tu pelo. Es mi pelo, pero yo lo dejé hacer. Y bueno, terminé muy feo. Entonces, al día siguiente voy a la oficina, estoy ahí con mi pelito y con mi traje, corbata, todo vestido para... A trabajar en una oficina, un tipo serio del Estado. Exactamente, más de 50 grados todo el tiempo. Y de repente unos chabones con ametralladora entran a la oficina y dicen, ¿quién es? ¿Where is Juan Sklar? ¿Mr. Juan Sklar? ¿Se habla en inglés? Claro. Sí, hablan en inglés. ¿Quién es el de la apropiación cultural? Claro. Y te vinieron a buscar. Y ahí me dicen, denos su pasaporte, por favor, y se tiene que ir del país. Y justo hoy ha jugado Trinidad y Tobago contra Costa Rica por las eliminatorias del Mundial y había un charter... ¿2006? Sí, es el Mundial que... Costa Rica clasifica y juega el partido inaugural con los goles de Guanchope. Y que también clasifica a Trinidad al Mundial. Claro, es verdad, clasifica a Trinidad al Mundial y después le dan un sub-17, ¿no? En cambio de unos votos, le dan un Mundial juvenil. Bueno, es un detalle. Le dieron un Mundial juvenil a Trinidad y Tobago. Bueno, entonces había un charter de costarricenses que habían ido a ver el partido, que pierden contra Trinidad en las eliminatorias. Pero igual estaban contentos, estaban todos borrachos, así que estaban todos en el avión, ahí como bailando y cantando, como ole, ole. Y yo, como no tenía visas para Estados Unidos, no tenía a dónde escaparme, no había vuelo a Venezuela. Bueno, me escapé a Costa Rica, me alojaron ahí y ahí volví a Buenos Aires. Después logré volver a Trinidad y Tobago. Mira, una pequeña reseña de su estadía en el Caribe, viviendo a los 20 y pocos años. Sí, algún día le contaré más en detalle esto porque fue una experiencia que no le... Ojo con lo que desean. Yo dije, me quiero elaborar al Caribe. Y corte A, me llama un amigo de mi papá y me dice, venite, nos vamos a Trinidad, queremos que seas experto en marketing. Porque jamás no sabía nada de marketing yo. Te vamos a formar en Trinidad. Era un chamuyo, me aprendí todo en el avión. Me leí un manual en el avión, llegué y dije, hola, soy experto en marketing. Y pobre, los Trinis estaban tan en pelotas que lo que yo tenía para decirles le sirvió. Los Trinis, ¿no? Increíble. Los Trinis. No la tenía. Bueno, y además esta columna es de amor. Sí, esta columna se llama Cazador Solitario y es de amor. Y hoy vamos a contar una historia medio oscura. Vamos a contar la historia de Mirko Saric. Uh, tremendo. Mirko Saric que, para quien no lo sepa, se suicidó el 4 de abril del 2000 en su casa del barrio de Flores. Lo encontró la mamá, él todavía vivía con la madre. Le había dicho, la mamá lo llamó a desayunar. Dijo, contestó, no contestó, no contestó. La mamá hizo desayuno y cuando volvió lo encontró ahorcado en su cuarto. Pero es una columna sobre historias de amor, no sobre suicidios. Porque lo que descubrí hace poco es que hay una historia de amor metida o involucrada o anudada en el suicidio de Mirko Saric. Antes, un par de aclaraciones porque es un tema picante. Delicado. Y es un tema que, a mi gusto personal, el periodismo suele tratar mal. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama efecto Werther. El joven Werther es una novela de Goethe en la cual el joven Werther se suicida por amor. Y lo que sucedió en el siglo XVIII, yo no me acuerdo cuándo es, es que empezó a haber una especie de ola de suicidios por toda Europa. Entonces, querían como prohibir la novela porque descubrieron que el suicidio es contagioso. De hecho, hay un estudio que se hicieron con el subte de Viena al respecto de que es contagioso el suicidio. La palabra contagioso no lo hubiera imaginado en ese contexto. Jamás, ¿no? Pero descubrieron el momento en que empiezan a prohibir o a sugerir una etiqueta para el periodismo para que no hablen de los suicidios en el subte de Viena, los suicidios caen en picada. Entonces, se llama efecto Werther la razón por la cual se multiplica el suicidio por hablar del suicidio. Claro. De algún modo se promociona el suicidio cuando se dan detalles. Claro, hay manuales de estilo sobre cómo cubrir una noticia así, que una de las cosas que indica es no contar el modus operandi, no tiene que contarlo. A menos que sea extremadamente público el caso y no se puede evitar. Bueno, dije cómo se mató, no debería haberlo hecho, pero lo mencioné, pero es súper público y se dijo por todos lados. Cuando es público no se puede evitar y como tampoco se puede evitar que nadie de los que estamos acá entienda la lógica del que lo hizo ni por qué lo hizo. Bueno, un poco por ahí va la cosa. Un suicidio nunca es monocausal, nunca hay una razón. ¿Por qué se mató? No existe la respuesta a por qué alguien se mató. Es siempre un hecho súper complejo. Sin embargo, hay patrones y hay cosas que se van repitiendo. En muchos casos, a mí el tema me interesa hace años y vengo investigando hace un montón. Sí, lo has mencionado en alguna otra columna. Sí. Mirko Saric padecía una depresión diagnosticada, tenía a su psiquiatra. Al mismo tiempo no estaba tomando la medicación porque la tenía que, esto lo cuenta la familia, hay notas, lo pueden buscar, hay buenas notas en Clarín, en Infobab, en Página sobre esta historia, porque el antidoping hace que tengas que declarar la medicación psiquiátrica. Claro. Y año 2000, si el fútbol es un ambiente hostil, con estigma para un montón de cosas, año 2000 no quiero ni imaginar cuán fácil sería ir y decir, no, yo estoy medicado, estoy diagnosticado con depresión. Los cantitos de la hinchada, me imagino. La depresión, sí, exactamente. El público rival es muy cruel. Te arruina. Bueno, y además Mirko Saric era alguien especialmente sensible, sufría las puteadas en la cancha, no era que me chupa todo un huevo, era un pibe con una sensibilidad especial, entonces, bueno, no quería también que la medicación lo afecte en su rendimiento deportivo, entonces no estaba tomando la medicación y esto, digo, es problemático. En general también pasa con el suicidio que la gente no entiende por qué, por eso también la gente busca una razón, ¿no? Y es muy interesante lo que dijo Ruggeri, que era su entrenador en ese momento. Ruggeri contó hace poco. Un día Mirko me golpea la puerta y me dice, ¿puedo hablar con vos? Y dice Ruggeri, ¿qué estaba esperando yo? Que me dijera, mirá, yo por izquierda no quiero jugar. Ruggeri lo hacía jugar por izquierda. Dice, no sé, no tengo marca. Entonces se sienta en la cama, Mirko y Ruggeri, y Mirko le dice, no le encuentro sentido a la vida. Así de la nada. Entonces le responde Ruggeri, tenés papá, tenés mamá, tus hermanos, amigos, los pibes del plantel te quieren, firmaste un contrato, jugaste al fútbol, ¿qué es lo que querés? ¿Cuál es el problema? Y Mirko le responde, no me pasa por ahí. La respuesta de Ruggeri, que yo tampoco quiero ni perseguir ni demonizar, es típica, ¿no? Como por qué, si tenés todo, por qué te suicidaste o por qué se suicidó. Y en general nunca tiene que ver con los hechos objetivos de la vida. Eso es lo raro, entender, o empezar a hablar un poco del suicidio, es que la persona puede tener todo. Puede tener guita, facha, juventud, lo que quieras, pero si la percepción subjetiva está dentro de un túnel y no ve la luz, esa persona como... No importa si es admirado para el de afuera o si tiene muchísima plata, Ruggeri lo contó eso en la tele a raíz del suicidio del Morro García, como quien se hace cargo de que no la vi venir. Como, viste que a veces se busca como primera medida un culpable, y creo que trataba de señalar eso. Mirá, no la vimos venir. Por más que él dijo, no le encuentro sentido a la vida. Aquí también hay otra idea súper equivocada sobre el suicidio, es que el que suicida no avisa. Y es mentira eso. Pasa que esos avisos no cualquiera los lee. Son avisos como los de la película Sexto Sentido. Después que terminó la película, ¿te das cuenta cuáles fueron los avisos que te dio? Es verdad. Pero en general el suicida siempre avisa, y también cuando dicen el que suicida no amaga, como si te querés matar, te matás, otra mentira. No, hay miles de intentos, pastillas y avisan. Las personas que tienen intentos fallidos de suicidio tienen muchísimas más chances de cometer un suicidio en el futuro. Hay una línea gratuita, es de Capital y Gran Buenos Aires, de atención, digo, me parece atinado meterlo en este momento. Juan me lo pasa, es el 135, y el 5275-1135, otra línea por el mismo motivo. Bien. Entonces, acá es cuando entra la historia de amor. Es un elemento que se supo 20 años después de la muerte de Mirko, porque finalmente la mamá habló a los medios y contó que Mirko tenía una novia, una novia que era del barrio, ellos eran de Flores, estaba súper enamorado, y Mirko pasaba mucho tiempo en la concentración y parece que ella salía y estaba con otros pibes. Y después iban y le contaban, de hecho el hermano cuenta también que lo encaró, le dijo, che, mirá, tu novia está con otros chabones, Mirko se enojó, se peleó alguna vez con el hermano por este tema, después se amigaron, por supuesto. Era una relación, por lo menos, problemática. Y en el 99 la chica queda embarazada. Y Mirko súper feliz con el embarazo de su novia. Y por supuesto que el ambiente de Mirko le dice, che, pero estás seguro que el pibe es tuyo. La madre incluso se lo dice abiertamente. Y él no le desestima esas advertencias, la acompaña a la novia a todo el embarazo, el niño nace y Mirko está súper contento. Y la madre insiste, y el hermano insiste, y toda la familia insiste, y le dice, escúchame, hacete un ADN. Y Mirko dice, no, el nene es igual a mí, es chueco como yo, es mi hijo, y ningún ADN. Hasta que sucede que en un momento Mirko encuentra una agenda de su novia y ve una fecha remarcada, que es una fecha nueve meses antes del nacimiento del niño, y es una fecha en la cual Mirko estaba en Japón para un torneo sub-23. Finalmente se hace el ADN y da negativo. El niño no es. Hay una serie de escenas ahí, le encargan al padre de la chica, no me voy a hacer cargo del nene, el hijo es tuyo, el hijo es... Bueno, una serie de escenas súper tristes, y se separan, por supuesto. Mirko Sarich deja de salir con la chica, pero sigue en contacto. Y sucede que en la semana previa al suicidio, él le dice al hermano, no, no, voy a salir con una minita. No, estaba saliendo con la chica. Obviamente la familia no quería que se siguiera viendo con esta chica, pero él se seguía viendo. Y la va a ver, y le dice a la mamá, Mirko recordemos que vivía con la madre, no me puedo sacar estamina de la cabeza. Cuando vuelve de esa salida, esa última salida, Mirko deja el auto estacionado a contramano, y por alguna razón, la madre lo toma como una premonición. Le dice, y le va y le dice a su hijo, Mirko, todo tiene solución en la vida, menos la muerte. Y él le contesta, ¿Acaso sos bruja que merezca la mente? Al martes siguiente, Mirko aparece muerto en su cuarto. Yo no quiero decir, sería una irresponsabilidad decir, se mató porque estaba enamorado de una mina que quedó embarazada de otro, y se enteró de que no era el padre cuando la niña ya había nacido. Pero en un contexto de fragilidad psiquiátrica, depresión y frustración profesional, una historia así te puede llevar a un lugar muy oscuro. Y a mí la historia me resonaba porque estamos hablando, y se habla muchísimo, sobre la violencia ejercida por varones en las relaciones amorosas y en los femicidios. Y hablamos de cómo la idea de amor romántico, de pertenencia, digo, sos mía, mi mujer, mi pareja, engendra resentimiento, violencia, hay un montón de cosas, digo, desarmar esta idea del amor romántico como algo posesivo, eterno, perfecto. Pero se está hablando muy poco de cómo ese mismo dispositivo del amor romántico, cuando el amor fracasa, y en general fracasa, y en general la mayoría de las parejas se terminan separando, se habla poco de cómo ese rencor se vuelve hacia adentro y la violencia se vuelve hacia uno mismo. Es decir, cuando el desengaño amoroso es percibido como tragedia, y esto en vez de desembocar en el novio celoso, posesivo, que revisa el celular, desemboca en depresión, en angustia, en enfermedades psiquiátricas, y en lesiones, y en el peor de los casos, en el suicidio. En Argentina, como casi en todo el mundo, los varones se suicidan más que las mujeres, muchísimo más que las mujeres. Y en Argentina, como en todo el mundo, excepto en China, hay más suicidios que homicidios, o que femicidios, ese dato, cada vez que lo decís, me sorprende. Sobre todo, como contabas al principio, no es visible. El tema suicidio se tapa, a menos que seas una persona muy famosa. A veces yo no creo que ni siquiera se tapa. No hay estadística, no se ve en la tele. No, que no es noticia tampoco. No se consume, no sé por qué. ¿Es la cuarta o quinta vez que hablo de suicidio en la radio? Sí. Y siempre se hace el mismo silencio. No, no, es que casi me puedo hablar recién. La línea de atención al suicidio, al potencial suicida, 135, 52, 75, 11, 35. Casi con miedo me siento en la obligación de decirla. Es raro esto, ¿no? Porque junto al efecto Werther, que es el contagio del suicidio, también está lo que se llama el efecto Papageno. Papageno es un personaje de la flauta mágica de Mozart que salva a alguien, salva a Papageno del suicidio. Y lo hace hablando y lo hace comunicándose. Los estudios y todo el laburo que hay comprensión del suicidio tiene que ver con comunicar, hablar, quitar el estigma. Porque fíjate que es raro porque para no propagar el suicidio terminamos no hablando del suicidio y el silencio termina como... ¿El silencio baja? ¿Estadísticas? No. Nunca lo sabremos. Al revés. No decir nada, no hablar del tema, no dar detalles. No hablar del tema solo complica las cosas. Es decir, hacer sensacionalismo, hacer morbo es un problema. Hablar del tema trae más suicidios, no hablar del tema trae menos. Pero después estamos hablando en términos de hablar en medios. Sí, en medios, en medios. Y de cómo lo hablás también. Eso. Exactamente. ¿Qué decís? ¿Cómo lo contás? Si vos empezás a hacer como la comidilla y qué pasó y el dime y el direte del suicidio, bueno, y sobre todo si hacés como porno del suicidio, la escena con el detalle. Claro, claro. Pero hablar de que es una problemática enorme. Yo, en Argentina se suicidan 10 varones por día. ¿Qué? No es poca gente. Se suicidan menos mujeres, pero también hay más mujeres que se suicidan que las que son asesinadas. Hay muchísimos varones que se suicidan. Traigo el tema de los varones también porque para mí está asociado como al silencio. Es decir, estamos menos munidos para compartir sentimientos, como hay algo de yo me la banco, no hablo de mis problemas, hay algo de como de no hablar del dolor que me parece que incide. De no mostrarnos débiles, ¿no? Puedo solo. Hay algo que quería... Conozco bastante el paño con situaciones familiares y hay algo que quería decir que me parece importante para los familiares sobre todo, que es que a veces aún escuchando y demás o a veces advirtiendo algunas cosas y demás, hay una instancia en la que es de extrema soledad. Esa decisión se toma en una extremísima soledad, ya sea que estés muy acompañado o no. y digo, y nombrabas en un momento en la historia de Mirko que hablabas de que él estaba medicado y no estaba tomando. Bueno, esa es una manera de acompañar y de empezar también a sacarle el peso a la gente que toma medicación psiquiátrica de dejar de ese estigma que son un montón los que se automedican, pero hay otros que están en tratamiento y que están medicados y no lo pueden contar por la mirada del otro y tiene mucho que ver también con esto en lo que hay en una familia en la que hay alguien medicado con medicación psiquiátrica es tan bueno que los demás lo sepan porque vos podés chequear que la esté tomando porque le hace bien realmente porque tiene otra calidad de vida y estas cosas se empiezan a ver también y este momento de extrema soledad a veces está muy acelerado por dejar de tomar esa medicación que los mantiene en un equilibrio. Sí, porque salva vidas porque la medicación psiquiátrica puede salvar tu vida entonces compartirlo yo no para hacer chistes de que tomo clonazepam pero compartirlo y saber que eso en un momento específico de tu vida te puede salvar así que y como creo que al mismo tiempo todos estuvimos ahí no en una situación tan extrema pero todos tuvimos esa sensación de que el fin de la pareja es el fin del mundo escribí este pequeño texto final acabas de escuchar una columna de radio sobre un jugador de fútbol que deprimido lesionado y hecho mierda por un desamor se suicidó tenía 20 años quizás escuchaste esta columna en el trabajo activo metido en tus cosas feliz quizás no quizás sos una de las muchísimas personas que siente que aunque tiene posibilidades no puede que está triste sin razón y ni con el psicólogo ni con el psiquiatra le encuentra la vuelta quizás te peleaste con tu pareja y sentís que nunca más vas a conocer a nadie el dolor de la separación es insoportable y no podés parar de pensar en una persona que no va a volver quizás tenés bronca con el otro quizás la tenés contra vos mismo sé que no sirve que te digan que ya va a pasar para vos este momento de mierda es eterno nadie se va a comer tu dolor y nada va a lograr que el otro vuelva pero si tienes paciencia un día el amor aparece en otra persona y en otro lugar y vas a descubrir algo muy poco romántico pero mucho más feliz sentir amor no depende de la persona amada suena un poco triste pero nadie es tan importante en tu vida ni tan especial ni tan mágico quien te ama y quien te deja de amar no dice nada sobre vos ni de tu vida ni de tu valor todos tuvimos a alguien a quien no podíamos sacar de nuestra cabeza todos estuvimos en ese lugar de tristeza y desesperación pero al final se va un día te levantás y estás bien solo y otro día te fuiste a dormir y volviste a sentir amor muy triste conmovedor humano y profundo Juan Sclar hablando una vez más aquí en Todo Pasa y dejándonos una canción Never Tears Apart su autor Michael Hutchins gracias Juan Christo y de resurrection a a a a a Gracias por ver el video.